Hola, me llamo Silvi y este es mi ecogesto, es una técnica que ya adopto desde hace mucho tiempo en mi casa. Son los productos de limpieza. Yo para limpiar, por ejemplo, los suelos uso agua y vinagre, que es este de aquí, vinagre blanco. El jabón para los platos y para el lavaplatos es un jabón ecológico. Uso además muy poca cantidad. Uso también para limpiar la casa el limón, el zumo de limón y el bicarbonato sódico. Muchas veces puedo mezclar el bicarbonato con el limón o con el vinagre, según lo que tenga que limpiar. Por ejemplo, los fogones con el vinagre vienen súper bien. Las picas se le echa un poco de limón y bicarbonato y también quedan súper blancos. Y después, para la lavadora, uso las escamas de jabón natural. Lo pongo en la bola y esta la pongo en la lavadora. Cuando quiero darle un poco de aroma a la ropa, como puede ser la que queda con el suavizante, le echo unas cuantas gotas de aceite esencial y así la ropa queda más perfumada. Estos son productos que no contaminan el medio ambiente y además no nos contamina a nosotros tampoco. O sea que con esto estamos protegidos de la ingestión e inspiración de tóxicos y al mismo tiempo estamos haciéndole un favor al planeta. Gracias. Gracias. Gracias.